Al despertar Gracias por aceptar este diálogo, por esta deferencia Tras saludarla, quisiera saber que nos cuente ¿Cuál fue el comportamiento del Cotopaxi al finalizar el 2022? ¿Y cuál al recibir al 2023? Buenos días Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación Sí, bueno, desde el 21 de octubre del año pasado, ya es decir, del 2022 El Cotopaxi mostró signos de reactivación Tuvimos una pequeña caída de ceniza que afectó principalmente a la zona del refugio Y que justamente impidió que los andinistas que pretendían hacer la cumbre esa mañana Lleguen, tuvieron que salir de la zona Desde ese día, el 21 de octubre Hemos tenido varias manifestaciones de actividad del volcán Cotopaxi Principalmente la emisión de gases y ceniza En dos ocasiones la ceniza ha llegado incluso a la ciudad de Quito Esto porque los vientos están, por lo menos en esta época Dirigidos hacia el noroccidente, hacia el norte Y entonces, claro, tuvimos algunos inconvenientes menores Porque prácticamente la capa de ceniza ha sido muy fina Pero ya nos indica que el volcán está en un proceso de actividad Está en erupción Una erupción de una magnitud muy, muy pequeña Pero que ya nos está indicando que algo está sucediendo con el volcán Y que por supuesto tenemos que ponerle mucha atención Al final de este año, bueno, el año pasado Hemos tenido un pequeño descenso en el nivel de actividad Muy pocas emisiones de ceniza y realmente de muy corto alcance Es decir, sin impacto en ninguna zona poblada Y por otro lado, las emisiones de vapor también han sido un poco más escasas De cualquier manera, nosotros nos mantenemos con toda la red de vigilancia permanente Que tiene el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional Instalada en el volcán Y cuyos datos llegan hacia el instituto aquí en Quito Y que son procesados en tiempo real para dar información a la ciudadanía Doctora, ¿cómo es el proceso de monitoreo que tiene el volcán Cotopaxi? Porque es uno de los más grandes, los más potentes Y los más hermosos, por supuesto Pero se requiere un monitoreo creo que muy especial ¿Cómo está eso? Sí, correcto El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional Tiene una red de vigilancia No sólo para el Cotopaxi, sino a nivel nacional Tanto para los eventos sísmicos Como también para los volcanes Dentro de esta red, el Cotopaxi tiene una de las redes más completas Tenemos estaciones sísmicas Tenemos estaciones que son capaces de medir la cantidad de dióxido De azufre que sale del volcán Que se conocen como DOAS Tenemos inclinómetros que van a medir la deformación Es decir, los cambios de forma del volcán como tal Del edificio volcánico También tenemos GPS que también permiten medir la deformación Tenemos cámaras infrarrojas Que permiten ver justamente si es que hay emisiones de alta temperatura También tenemos cámaras visuales Es decir, cámaras normales instaladas en diferentes zonas Que permiten ver al volcán Y por supuesto también tenemos detectores de la jares Que nos van a permitir ver si es que existen flujos de lodo Y que pudieran afectar la zona del parque O que tengan otro alcance Toda esta instrumentación Estamos hablando de alrededor de 60 instrumentos Que están instalados en el volcán Cuentan con transmisión en tiempo real Es decir, en cada uno de los puntos de vigilancia Nosotros tenemos la estación, por ejemplo, la sísmica Con una antena, un radio Que permite que los datos que se están registrando en ese Las señales que se están registrando en ese instante Lleguen directamente al Instituto Geofísico Y se puedan observar directamente en nuestras pantallas Para nuestro análisis Es decir, estamos con tecnología de punta En la materia para vigilar al cotopaxi Y tenemos personal humano Especialistas también de punta Llamémosle Que de alguna manera nos da cierta garantía Y tranquilidad A los ecuatorianos A los quisteños A los de cotopaxi De todas las provincias Sí, el Instituto cuenta con una tecnología actualizada Es decir, todas las estaciones que nosotros tenemos Están funcionando de manera adecuada Transmitiendo los datos de manera adecuada Nosotros tenemos varios vínculos Varios convenios Con diferentes instituciones científicas A nivel internacional Por ejemplo Con el Servicio Geológico de Estados Unidos Con el Instituto Francés para el Desarrollo Y esto justamente nos permite también Seguir actualizando y manteniendo estas redes De instrumentos Pero también nos permite Mejorar los procesamientos de datos Extraer de mejor manera la información Esta manera de convenios que tenemos No nuevos Sino ya desde hace mucho tiempo Incluso desde el inicio de la creación del instituto Entonces, por ejemplo Con el IRD trabajamos Desde los años 90 El 94 en específico Y con el Servicio Geológico de Estados Unidos Mucho antes Entonces, estos convenios Nos permiten también Formar a los profesionales Que trabajan en el instituto A través de Por ejemplo Formaciones de maestría Formaciones de doctorado Pero también capacitaciones puntuales Que permiten Que el personal Se ha capacitado En diferentes técnicas particulares Que se van desarrollando A lo largo de los años Es decir El monitoreo volcánico En los años 80 Era principalmente Un monitoreo sísmico Se ha ido incrementando Justamente A lo que le comentaba antes Por ejemplo La medición de gases La medición de la deformación Y ahora también Tenemos los instrumentos Que están instalados En satélites De tal manera Que no solamente Están los instrumentos En tierra Sino lo que podemos ver Justamente desde el aire Gracias A la instrumentación satelital Entonces estos convenios Nos permiten Por un lado Mejorar nuestras capacidades Para interpretar los datos Para adquirir los datos Sean tanto los datos De tierra Es decir La instrumentación instalada Como los datos satelitales Los vulcanólogos Del Instituto Geofísico De la Politécnica Pueden dormir Con el Cotopaxi Con el Reventador Y con el Sangay Tenemos que dormir Sí El Instituto Trabaja A las 24 horas Del día Entonces tenemos Un personal Que es el personal Del Centro Terras Así se conoce Este centro en particular Que es parte del Instituto Que realiza turnos Turnos permanentes Turnos de vigilancia Permanente Es decir Ellos trabajan En turnos rotativos De tal manera Que la vigilancia Es asegurada Las 24 horas Del día Los 7 días De la semana Los 365 días Al año Muy bien En todo caso Los eventos De ahora Desde octubre Del 2022 A los eventos Que hubo En años anteriores Cuando se reactivó El Cotopaxi Son menores Pero ¿Qué escenarios Pueden haber? ¿Qué escenarios Se perfilan? Porque siempre Hay que estar preparados Sí Por supuesto Entonces Lo que nosotros Sabemos del Cotopaxi Y esto gracias Al registro geológico A los recuentos históricos A las observaciones históricas Es que es un volcán Que es capaz De tener una actividad Bastante fuerte Con consecuencias importantes ¿No? En ese sentido Nosotros Como instituto Hemos generado El mapa de peligros Que nos permite Justamente Identificar Diferentes escenarios En base a la actividad Histórica del volcán Y al registro geológico Estos escenarios Pueden ser actividad Menor Una actividad Un poco más importante Ya que una actividad Explosiva Por ejemplo O podemos tener Incluso una formación De flujos piroclásticos Que podrían Generar La fusión parcial Del casquete Glaciar Y producir Lajares Principalmente Podemos hablar De estos tres Escenarios globales Para la actividad Al cotopaxi Al momento Estaríamos dentro Del escenario Uno Que sería justamente Una actividad De nivel Moderado Con emisión De columnas De vapor Con emisiones De ceniza Que no tienen Realmente De preparar A la población Aledaña Sobre todo Al cotopaxi Para que no nos sorprenda Cosas que sí Ha pasado En otras instancias En otros Áres Del planeta Sí Bueno Una cosa Que es muy importante Y que creo Que nos hace Que nos hace Falta Un poco Como Como país Es incluir Estos fenómenos Tanto sísmicos Volcánicos Inundaciones Etcétera Dentro de la Dentro de la educación Dentro de la educación Primaria De tal manera Que los niños Realmente tengan Una formación Muy clara Por qué se producen Los fenómenos Dónde se pueden Producir Y qué consecuencias Pueden tener Los niños Son realmente Un vector De transmisión De la información Muy importante Y deberíamos Reforzar Este tipo De materia Justamente De fenómenos Naturales Que nos permita Entender mejor Lo que puede suceder Cómo puede suceder Y cuándo puede suceder Ese sería un paso Por supuesto A largo plazo Que nos permitiría Tener una mejor Comprensión De los fenómenos Tener un comportamiento Activo Y no necesariamente Reactivo ¿Verdad? Esa sería una De las ideas Por supuesto Entonces Eso sería Como algo Que debería ser Permanente Ahora Por supuesto Ya en el caso De que estamos Viviendo ahora Es decir Un volcán Que ya tiene Manifestaciones De actividad Tenemos que leer Los planes Leer y revisar Los planes De contingencia Eso a nivel A nivel de las autoridades Pero también De la población Mucha información Está disponible A través De las De todas Las redes sociales Del Instituto Geofísico Pero también Del Servicio Nacional de Gestión De Riesgos De emergencia Es decir Hay información Disponible A nivel De los mapas De peligro Que incluye Justamente La fenomenología Que el volcán Puede producir Hay información Disponible Diariamente A través De los informes Diarios Que genera El Instituto Geofísico Indicando Justamente El número De sismos Registrados El nivel De actividad Cómo han sido Las columnas Que altura Han alcanzado Dónde se han dirigido Etcétera Y por otro lado Ya cuando tenemos Un evento En curso Por ejemplo Las caídas De ceniza Que tuvimos El 26 de noviembre O el 20 de diciembre Del año pasado También se generan Pequeños boletines Que se conocen Como Ijeal Instante Que son transmitidos A través De las redes sociales Del instituto Y que llegan De manera Vamos a decir Inmediata A la población Eso nos permite Justamente Tener un conocimiento De un fenómeno Que se está dando Al momento Y tal vez Tomar las precauciones Del caso Especialmente Al momento Con respecto A la caída De ceniza En pocos segundos Usted podría resumir Mapear Llamémosla El asunto Volcánico Sísmico De nuestro país Nosotros estamos En una zona De subducción Estamos justamente En una convergencia Es decir La unión De dos placas La placa Nazca Que es una placa De origen oceánico Y la placa Sudamericana Que es una placa Continental Y justamente El paso De esta placa Nazca Bajo la placa Sudamericana Genera tanto La sismicidad Como el volcanismo En el país Entonces Es un proceso Global Pero que por supuesto Tiene implicaciones Locales Y en nuestro caso Muy importantes Muchísimas Muchísimas A la doctora Silvana Hidalgo Ella es vulcanóloga Del Instituto Escofísico De la Escuela Politécnica Nacional Gracias por la deferencia Al despertar De Gafate De Ecuador Seguiremos Molestándole Para seguir sabiendo Para seguir Educándonos Respecto al asunto Sísmico Al asunto Vulcanológico Y al asunto De los desastres Y fenómenos naturales Doctora Muchas gracias Muy amables Señoras y señores Hasta aquí Nuestro diálogo De hoy Hasta la próxima Al despertar